En el desconcierto venimos desde hace tiempo tratando la problemática de los monotributistas. ¿Sos un monotributista? ¿Sabés lo que es ser monotributista? Bueno, vamos despacito a meternos en tema. Hemos hablado de los inconvenientes con las obras sociales, hicimos informes, entrevistamos contadores, políticos, economistas. No conseguimos la cifra real, pero estamos hablando del problema laboral de unas 5 millones de personas. 5 millones de personas que en nuestro país facturan sus trabajos a través del régimen tributario llamado monotributo. En estos días los cambios en el monotributo están dependiendo de que la ley bases sea promulgada. Anda a saber dónde vamos a parar y cómo vamos a terminar. Aún no tenemos mucha idea de en qué y en cuánto nos va a perjudicar a quienes somos monotributistas. Lo que sí podemos empezar a pensar es que, bueno, 670.000 personas están enmarcadas en la categoría monotributo social. Tal vez pierdan esa posibilidad y queden nuevamente fuera del sistema. Es tan cruel la precarización del monotributista que ya es una clase social y según la categoría está siempre al borde de caer en el afuera. Amenazan con alzas de hasta 300 por ciento en los topes de facturación anual, cuotas mensuales a pagar y otros parámetros del régimen. Mara es una asociación sin fines de lucro que se posiciona cada vez más como referente de la lucha de los monotributistas. Mara es la sigla de monotributistas asociados de la República Argentina. Noelia Villafañe es mendocina, contadora pública nacional, fundadora de la Asociación de Monotributistas. En pandemia comenzó la visibilización de las problemáticas de los monotributistas. La asociación no está orientada partidariamente, aunque lucha políticamente para mejorar la situación de quienes formamos parte de esta clase trabajadora, llamada los monotributistas. Noelia, ¿estás por ahí? Hola, sí, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Macanudo. Bueno, primero, ¿qué es ser monotributista? Bueno, el monotributista es justamente el lubricante del motor de la economía. Siempre decimos que es el trabajador independiente. Se divide en dos, el monotributista puro y el monotributista no puro. El monotributista puro es aquel que solamente desarrolla su actividad económica dentro del monotributo. Y el monotributista no puro es el que, además de tener el monotributo, tiene otros ingresos como empleado en relación de dependencia y monotributista, jubilado y monotributista. Es un régimen impositivo en donde obviamente no habían políticas públicas orientadas al sector. Y cuando yo veo de que no habían políticas públicas para el monotributista, dije, bueno, es que hay muchos monotributistas, millones de monotributistas desparramados desde Jujuy a Tierra del Fuego, el señor del kiosco, la señora de la verdulería, de la tienda de ropa. Que cómo van a ser para ser escuchados si no están nucleados. Entonces, en esa ingenuidad, dije, bueno, obviamente que los gobernantes no pueden saber qué es lo que le pasa al monotributista si no hay una voz. Entonces ya desde el año 2005 arranqué con esta idea de nuclearlos. De decir, bueno, hagamos que tengan una sola voz y que vayan con esa voz a los gobernantes contándoles lo que es ser monotributista y por qué era necesario políticas públicas a favor del sector. Del año 2005 hasta el año 2019 fui viendo a ver de qué manera se podía crear esta figura para poder nuclearlos. Y en el 2019 abrimos la puerta desde la asociación con esta impronta de que sea gratuita para que no fuera tomada como negocio y además que fuera apartidaria, que no respondiera a ningún partido político. Porque nosotros, en la idea de poder efectuar políticas públicas hacia el sector, dijimos, nos tenemos que juntar con quien gobierne. Y sabemos que Argentina es muy cambiante y gobierne quien gobierne. Nosotros tenemos que hacerles entender lo que necesita el sector. Entonces es por eso que hoy nos podemos juntar desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha con todos. Porque somos apartidarios. Ahora, ¿el monotributo nace de la necesidad y de la pobreza o es algo mucho más común y uno no lo entiende así? Porque a ver, países avanzados, digamos, en la parte económica, ¿tienen monotributo o es producto de una necesidad el monotributo? Porque hay mucha pyme, porque hay mucha gente que no puede acceder a una facturación normal y entonces necesita algo que lo ayude un poco. ¿Esto es así? Tal cual, es porque justamente los niveles de facturación, los niveles de ingreso de Argentina, de Latinoamérica, yo creo que toda Latinoamérica debería tener monotributo. Porque obviamente los costos no dan, si de repente mañana dijeran, bueno, desaparecen todos los monotributistas y pasan a ser autónomos, aumentaría la clandestinidad, porque el monotributista no podría pagar el costo tributario de ser responsable inscripto, por ejemplo, ni el costo contable, porque obviamente el contador para un monotributista tiene un honorario y para un responsable inscripto es otro honorario. Entonces, no le darían los números. ¿En dónde hay monotributo? En Brasil y en Uruguay. Esos son dos países dentro de Latinoamérica donde hay monotributo. Pero bueno, obviamente, nace justamente por esta problemática de que hay muchas personas con niveles de facturación y, por ende, niveles de ingresos bajos, que si no estuviera en esta figura directamente estarían en la clandestinidad, yo creo que el 90%. Solamente pasarían a ser responsables inscriptos por la necesidad de facturar un 10%. Bueno, ¿y qué es lo que está corriendo riesgo ahora con este gobierno que está, de alguna manera, desmantelando el Estado? ¿También va a desmantelar esta posibilidad? Y con respecto al monotributo, nosotros teníamos esa duda. De hecho, en el Balotage nos empezamos a reunir ya previamente a que se decidiera quién iba a gobernar Argentina, tanto con el equipo técnico de Sergio Massa como con el equipo técnico de Javier Milei. Y cuando ellos hablaban, hablaban de que había que reformular la parte tributaria. Y en esa reformulación, ¿cómo jugaba el monotributista? Nosotros decíamos, ojo, que si ustedes vienen a eliminar al monotributista, yo tengo que salir a informar, porque hay 4.885.000 monotributistas en Argentina, que con sus familias y demás, es un número muy grande. Entonces, ¿realmente vienen a eliminar la figura o no? Y entonces me decían que venían a reformular y, bueno, que era entendible. Ahora, cuando yo les mencionaba por qué el monotributista no podía ser autónomo o responsable inscripto, entonces, bueno, ahí entendieron. Pero, bueno, ahora con esta nueva ley de medidas fiscales, paliativas y relevantes, que es el paquete fiscal que se trata con la ley de bases, ya arrancamos con las modificaciones que nosotros pedíamos desde la asociación desde el mes de marzo. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley original en marzo afectaba al 99,99% de los monotributistas. Eso es. Aumentaban los topes muy poquito en relación al aumento en la cuota. Entonces decíamos, che, esto es un ajuste encubierto. Claro. De ahí fuimos peleando para que aumentaran más los topes y de esa manera la gente pueda ir bajando de categoría y que el ajuste sea menor. Pero obviamente pedíamos por las categorías que no iban a poder bajar de categoría porque eran las categorías más bajas, por ejemplo, la categoría A o el monotributo social. El proyecto original eliminaba el monotributo social. Y si tenemos que medir quién sale más perjudicado de toda esta medida, son los monotributistas sociales. Que en un primer momento, cuando yo leo el proyecto de ley, pensé que se habían comido los párrafos en donde figuraba el monotributista social. Y cuando veo que directamente se deroga la figura, dije, ah, no, se lo comieron. O sea, vinieron a eliminar el monotributo social. Bueno, espérate, porque explícame la diferencia entre monotributista y monotributista social. ¿Cuál es la diferencia? Bien, el monotributista común puede tener hasta tres actividades y su alta se hace a través de AFIP y es automática. Si yo me inscribo como monotributista ahora, y en un par de horas ya soy monotributista común. En cambio, el social puede desarrollar una sola actividad económica, que está en un listado de actividades, no puede ser cualquier actividad, no pueden ser profesionales, por ejemplo. Y el trámite se realiza a través de ANSES, en donde ANSES hace una evaluación socioeconómica y patrimonial con el Ministerio del Capital Humano, en este caso ahora con este gobierno, y viendo el extremo grado de vulnerabilidad social de la persona, recién lo habilita a ser monotributista social. No es que cualquier persona puede ser monotributista social, tiene que pasar por una evaluación socioeconómica y patrimonial que se hace sistémicamente. Ahora, Noelia, bueno, contame cómo entra en todo esto la característica viveza criolla, que nos pasamos la vida eludiendo impuestos y por eso hay semejante cantidad de impuestos. No tenemos una actitud impositiva en línea general en los argentinos y somos medio truchos. Entonces digo, ¿cómo entra la truchada dentro del monotributo? ¿Qué es lo que impide que un tipo que pueda estar inscripto, no como monotributista, se haga el sonso y se meta en el monotributo? Bien, bueno, esto es lo que muchos llaman enanismo fiscal, que dicen que están todos atrincherados en el monotributo cuando deberían ser responsables inscriptos. Entonces uno ve la gráfica de quienes podrían estar atrincherados y frente a esa hipótesis, yo refuto y digo, a ver, bueno, del 100% de monotributistas, el 93% está en las categorías más bajas, de la categoría A hasta la categoría F. Sí. Y el 7% está en las categorías más altas, de la categoría G hacia la categoría K. Ajá. Pero tan solo el 0,05% menos del 1% está en la categoría más alta, pasándose al régimen general. Así que si ves la gráfica, no es que están todos atrincherados, sino tendríamos un mayor número en las categorías más altas. Ok, ok, sí. Y el resto en las categorías más bajas. Entonces no es así. Si bien hay casos, como muchas veces uno ve en la tele, o casos así que son mediáticos, que dicen, che, esta persona no puede ser monotributista categoría A. Claro, claro. Pero bueno, a ver, justamente pagan justos por pecadores, en definitiva. Lo que yo haría como gobierno, es decir, ellos hacen evaluaciones de la capacidad de gastos que tiene la persona versus los ingresos. Si yo, a mí me sale una alerta de que esta persona está viajando por el exterior, que se compra carteras de marca, que se compra ropa, ropa cara, que va a los mejores restaurantes, y es monotributista categoría A, y bueno, le notifico en su domicilio fiscal electrónico que sus gastos no son compatibles con sus ingresos, y ahí me podrá responder qué es lo que está pasando. ¿Quién es? ¿Cuál es el organismo que debería notificar? ¿Es la ANSES? No, AFIP. Ah, AFIP. AFIP debería notificar esta incongruencia entre los ingresos y los gastos. Pero entonces, si existen esos casos, es porque justamente falla el Estado al auditar, al controlar. Ahí está, ahí está. Entonces, yo no haría una generalización, sino diría, che, si son salpicados los casos, bueno, auditemos, trabajemos mejor por parte del Estado, y saquemos de ese lugar a las personas que hoy no deberían, o no merecen ser monotributistas. ¿Qué es lo que puede pasar en el caso de este gobierno continuar con su política de terminar con el Estado? ¿Es posible que tengamos dentro de poco tiempo la anulación del monotributista? Del monotributo social es lo primero que busca este proyecto de ley. Nosotros logramos, luego de rogarles prácticamente a los diputados, porque lo más impactante de esta medida de eliminar al monotributo social es que la gran mayoría de monotributistas sociales tienen hijos con discapacidad, con enfermedades oncológicas y diabéticas, que se iban a quedar sin la obra social. Eso es. Por lo tanto, fuimos a hablar con los diputados desde la izquierda hasta la derecha, pasando por todos los partidos políticos, como te dije, tenemos muy buena relación con todos, y les fuimos pidiendo que por favor no eliminen el monotributo social, y sobre tablas logramos que se prorrogue durante 90 días, y como nosotros habíamos estado con todos los bloques, había consenso para crear una nueva figura que lo reemplazara dentro de estos 90 días. Sin embargo, este proyecto pasó a senadores, me invitan a exponer en el plenario de comisiones, que expuse el 16 de mayo, y que si quieren pueden buscar en Google, ponen Noelia Villafalle, Senado TV, y ahí van a ver todas las exposiciones que di. Estuve cuatro horas respondiendo a los senadores las preguntas que me iban haciendo, y hablé tanto del monotributista social y del monotributista común para que esta ley no perjudicase a nadie, y hablé, además del impacto social, dije, esta medida se van a terminar pegando un tiro en los pies si la hacen. ¿Por qué? Porque cambiar gasto de salud que hoy cubren las obras sociales, con discapacidad, con enfermedades crónicas, porque ahora lo asuma el Estado, va a ser mayor un gasto que el ahorro que ustedes piensan que van a tener. Y en definitiva, el gasto va a ser provincial, porque los hospitales públicos son provinciales, por lo tanto iba a romper el sistema de salud. Imagínense, hay 617 mil monotributistas sociales aproximadamente, que con sus adherentes llegan a un millón doscientas mil personas. Ajá, sí, sí, sí. Imagínense, la noche a la mañana... Espérate, espérate, espérate... Espérate que se me está cortajeando la comunicación. Pero, en definitiva, hasta aquí, bueno, logré entender de qué se trata el monotributo y de qué se trata el monotributo social, y también logré entender cuáles son los peligros de que esto no exista más en un país como el nuestro. ¿Algo más que quieras agregar, Noelia? Sí, que los senadores, los senadores nos clavaron un puñal por la espalda, dijeron, no eliminemos la figura del monotributo social, pero aumentemos la cuota un 670%. Es decir, era lo mismo. Un aumento, un ajuste de casi un 700% era lo mismo. Y logramos, luego de rogarles, que rechazaran ese artículo 100 de ese aumento. Por lo tanto, ahora vuelve esto a diputados, y hay dos caminos. Que acepten el rechazo, y en ese caso aumenta el monotributo, porque todos los monotributistas van a pagar con aumento a partir de que se apruebe la ley, y el monotributista social va a pagar 9.900 pesos por mes, más 6.900 por aderente, y en el caso que ellos insistan con el texto original, van a haber 90 días de que siga la figura del monotributo social, pagando esos 9.900 pesos que dije, y después en el día 91 se elimina la figura, y hay que rogarle a Dios que en estos 90 días se pongan de acuerdo y creen una nueva figura que reemplace el monotributista social. O sea, es realmente algo que, bueno, que por eso estamos trabajando duro para tratar de lograr de que, en definitiva, no se termine perjudicando al sector de los monotributistas. Gracias, Noelia Villafañe. Te mando abrazo grande. Un beso muy grande para todos. Chau, chau. La escuchaste a Noelia Villafañe. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar a Noelia Villafañe? La escuchaste en el desconcierto. Noelia Villafañe. Gracias.